¿Cuál es su nombre? Mi es Sergio Calderón Sofía Elizabeth Fabio ¿Cuál es el nombre de su proyecto? El semáforo electrónico Hola, me llamo Tote Cristiano Quicaña Inga Y estoy en cuarto grado Vamos a presentar el proyecto que se llama La lámpara de la vaca cera Con los integrantes que se llaman Clay Rafael Jean-Pierre Xiomara Y a Shirley Hola, soy Nicole y represento cuarto grado Y el nombre de mi proyecto es el reloj ecológico Son Misal Nashira Allison Hola, soy Tania Hoy les voy a presentar mi proyecto de brazo hidráulico El nombre de los entrega Cassandra Joel Luisa El nombre de mi proyecto de brazo hidráulico 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 El nombre de mi proyecto de brazo hidráulico